La irresponsable lucha que han emprendido en el combate a la delincuencia el gobierno federal y el gobierno del estado trata de buscar transferirle la responsabilidad a los gobiernos priistas. Lo he dicho y lo reitero, las responsabilidades de las autoridades en que buscará el gobierno construir su precampaña que nada mejor nos podría pasar que de veras fuera candidato de acción nacional él a la presidencia de la república porque sería un buen regalo pero son muchas las cosas que tratarán de estar construyendo. Hace días escuchábamos del gobernador con el cinismo del mundo reconociendo lamentada de madre y diciendo que no lo acusan de corrupto. Entonces que nos explique qué es lo que pasó en Chalacatepec si no es corrupción, cómo tirar mil millones de dólares y ir a comprar a 10 dólares el metro cuadrado que no vale a dólar. Que nos explique el gobernador como un atirantado que se presupuesta en menos de 500 millones de pesos tiene un costo del doble. Nosotros no acusamos corrupción pedimos que transparenten pedimos que transparenten los gastos que se hacen del recurso público expliquen primero si se creen muy honestos que le expliquen a la sociedad antes de pedir créditos en qué van a gastar el presupuesto del 2011 el gobierno del Estado antes de pedir un crédito para hacer obras. son estas muchas de las cosas que van a pasar en el 2011 y que necesitan de que estemos muy atentos y que no nos confundamos y no nos dividamos. La unidad del PRIismo y el hartazgo de la sociedad y buenos candidatos le dieron la victoria al PRI. tenemos unidad y no hay que permitir que la quebranten tenemos pero muchos cuadros para todo lo que estará en juego en el 2012 y cierto estoy que son mucho mejor que los cuadros que ellos puedan presentar y tenemos mucho mucho tiempo para construir la victoria de cara al 2012 a todos.